Buenos días, a la sesión número 14 de la Comisión de Administración y Comunicación, le damos la sesión de la Corte de la Comisión de Administración y Comunicación. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Iniciamos el punto número 1, registro de asistencia y declaración de córnea. María Elena Miranda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Gustavo Jesús Lávaro González. No, no, no. Norma del cambio de los que González. Presente. Bertalena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del cambio Gallegos de la Oro. Presente. Como invitado, tenemos a Salvador Mora López, Oficial Mayor Administrativo. Gracias. Punto número 2, propuestas de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, jefe de personal, para que se analicen y en su caso se aprueben los siguientes puntos. A, artículo 68 de la Ley de Servidores Públicos, capítulo 3, de apoyo para gastos funerarios. B, presentación de dictamen para pensionados. C, autorización de tiempo extra para las dependencias que la guardan el día 15 y 16 de septiembre del 2019. D, solicitud de reconocimiento de áreas laborales a Jorge Rafael Gutiérrez Cienínez. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Esto. Continuamos con el punto número 3, que es la solicitud de dejar la presencia, que supongo que la vas a presentar en tu Oficial Mayor, y por eso le sabemos en su orden. Gracias, gracias. En el punto que iniciamos ahorita, se refiere al artículo 68 de la Ley, más que nada es establecer, de alguna manera, los lineamientos y las reglas del juego para este artículo. Les comento por qué. A consecuencia de los decesos desafortunados del tema de seguridad pública, surge una incógnita entre los deudos respecto al apoyo por parte del Ayuntamiento en el tema de gastos funerarios. Al momento que yo me pongo a buscar, que hay en la Ley, el artículo 68 plasma y dice Las entidades públicas en caso de muerte del servidor público pagarán a la persona preferentemente familiar del fallecido que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos dos meses de sueldo como ayuda para estos gastos. Esta prestación se otorgará sin prejuicio de lo que al respecto establezca el nivel de la ley. Eso dice la Ley de Servidores Públicos. Aquí, mediante la idea de buscar qué había al respecto. Y hay unos acuerdos de administraciones anteriores en los que el acuerdo, en pocas palabras, dice Se autorizó el tolerado equivalente a dos meses de salario según corresponda como apoyo para gastos funerarios para los beneficiarios, pero aquí establece una limitante que dice que el personal está vulnerado, jubilados y pensionados. Que falleciera por casos naturales o por riesgo de trabajo, con fundamento en el artículo 68 de la ley. Entonces, este acuerdo que viene de la administración pasada, la antepasada, cada administración que ha venido renovando, se refiere nada más a su personalidad de los intencionales o de la ley. Entonces, creo yo que estamos fuera de contexto. Hay algo que a lo mejor puedes subsanar esta parte. Bueno, te voy a interrumpir un momento. Este, lo de pensiones del Estado y lo del seguro de vida, bueno, no de los policías. Yo fui la que lo hice dentro de la administración del profesor. Y lo hicimos con la institución, recuerdo perfectamente las palabras de Lucía en esa relación que estábamos haciendo. En la asociación de decisiones, ahí fue donde decidimos que decían, esto nos va a evitar el pago de gastos funerarios, porque ya viene dentro de la póliza 15 mil pesos para gastos funerarios. Eso, no sé si viene... No, eso es lo que... por eso lo traigo aquí, a la mesa, porque no se menciona. Pero no lo menciona, que se está excluyendo una parte del personal. Aquí más que nada, el tercer punto a la mesa es que ustedes como comisión aprueben o desaprueben, o definamos, o definamos. ¿Cuál es el criterio? Porque yo pienso que no está precisamente por el tema de los servidores de gastos funerarios, pero hay una pequeña incongruencia. De acuerdo a lo histórico, los primeros servidores de vida que se dieron fueron para la seguridad pública. No para el resto de vida, sino para toda la persona. Entonces, ahorita ya sus funerarios reciben todos. La póliza está cubriendo para todos. ¿Sigue 15 mil pesos? Sí, es un 15 mil pesos adicionales a la suma asegurada por nuestros funerarios. Pero si es para todos eso, aquí no son todos. ¿Porque los que eran funerarios no entran de póliza? Sí, sí, sí. Pensionados y cuidados. Entonces, estamos dejando a la persona de base. Sí, claro. Entonces, ya no están en condiciones cuáles. Sí. Mi pregunta es, ¿esto es adicional al seguro de vida que les dan y a los gastos funerarios? Es decir, si tienen 200, no sé cuándo tienen, 100 mil más 15 mil, ¿eso sería extra? Sí, porque en ningún lugar aparece que en suplencia del artículo 38, el seguro de vida. Entonces, si ustedes tienen la pena cero, nomás hay que consultar con un jurídico, ¿qué también hay que sustituir un artículo de ley con una prestación de seguro de vida que me imagino que es valida? Me imagino que hay un contrato diciendo que el contrato que se... O dentro de un acuerdo, dentro de un acuerdo. Entonces, yo por eso creo que ahora me sanaron para formalizar y para poder saber qué le respondo a los médicos. Les voy a dar, les voy a dar. La ley dice que sí, nuestro acuerdo dice que no, que dentro del último cuarto de vida. Pero están pidiendo parte de esos bancarios. Están pidiendo que tienen... En seguros, mira, mal, claramente, que son 15 mil. Sí, que son 15 mil. Pero están pidiendo más de esos bancarios. Pero están pidiendo sus seguros, 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 sus seguros. Entonces, les expongo, no es que estén en un plan negativo. Dicen, oye, ya tengo el seguro y el ayuntamiento que más tengo derecho. ¿Me dijeron? ¿Me dijeron? ¿Me dijeron? ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Que la ley dice que me tienen que dar ayuda legal. O sea, ¿alguien les comentó? Sí. Entonces, déjame lo reviso y con todo gusto los reformos. Les voy a dar cuenta, pero a la mejor la forma, ellos desconocen que el seguro se compró para evitar este tipo de pagos. Exacto. Entonces, no hace tarde la formalidad de que ustedes decidan si así lo metemos y si esa puede ser una respuesta adecuada para poder entregar y en este momento actualizar el ¿Cuánto, cuánto es lo que nos experimentaría? ¿Son dos meses después de dos? Sí, exacto. Sí, que dos meses. Chaval, la de la ley no dice que te dejo de dar un poco de vida. No, pero eso tiene que dar responsabilidad a la solución. O sea, yo estoy lejos de la explicación de lo que es válida. O sea, es aceptable. Nada más formalizarlo como institución pública que es en razón de eso que se va a actuar. Y que quede ya en un acuerdo para que en el momento en que se busque en una situación así, exista un documento que se va a dar de lo que estás hablando, para que no sea un problemático para todos nosotros. Sí, entonces, por eso es que lo supo que avanza, para ponernos una respuesta con fundamento. No, 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 no. Yo también. Es como, porque ellos realmente no tienen ni seguro de vida ni tiene nada. Y son personas que ya son mayores. Y además, con esa finalidad la hicimos. Claro, claro. Para mí, para mí. Yo así lo manejaría y en el acuerdo explicaría que en sustitución de lo indicado por el artículo 68, se contrató un seguro de vida que cubra tanto los gastos ponentes como para que nos hacía una indemnización a las personas. Yo así lo probaría. El seguro de vida de los policías es de la misma cantidad. No, más alto. Es más alto. Es mucho más alto. Y sobre todo, creo que el del comandante es como el mío. Sí, sí, sí. Todavía no. Sí, pero el segundo gran, el segundo gran, el segundo gran, el segundo gran, el segundo gran. Entonces, el, 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 por eso, me acuerdo perfectamente con nosotros. Yo fui, se hizo para el ahorrarnos, bueno, no ahorrarnos, sino evitar el pago de... Incluso, aquí hay una segunda cláusula que garantiza un mínimo de ocho mil pesos, porque hay personas que ganan un poquito. Entonces, dice, bueno, si es menor, de menos, lo menos que voy a dar son ocho mil pesos. Porque por personal, de repente, es muy poco lo que gane y no... Pero, a ver, chava, ahorita que estamos en esto, yo si quisiera, si es el momento, sabemos justamente que con ocho mil pesos, en un pecado tendría. Sí. Vamos subiéndole. Así, como, como estamos... ¿Concilla el acuerdo a los pensionados y ciudadanos? Súbela, súbela. No, no. Que realmente... ¿No suena a los que ustedes? A los que se han ganado, a los que se han ganado. Lo que sea. A los que se han ganado. A los que se han ganado. A los que se han ganado. O sea, a los que se han ganado. ¿O sea, a los que se han ganado. A los que se han ganado. Sí, sí, sí. Claro. ¿O qué? Porque sea justo, perdón, con la interrompa. Si el próximo, el próximo año, o sea, se les da 17, vas a poner... Lo que suba. O sea, que el gato funerario sea el mismo que responde a la policía. Así es. Los 15, 20, 30 y ya. Si el próximo año... A los pensionados y ciudadanos. Ok. ¿Se le va a dar el equivalente de la policía a los que se han ganado? Así es. Pero para los funerarios. Sí, para los gastos funerarios. Sí, para los gastos funerarios. Sí, el apoyo de los gastos funerarios se limitará solamente a los pensionados y cuidados por la misma forma de la edad igual a la contratada por el mismo concepto en el seguro de vida. Sí, así es. Y en el caso de la persona personal, se sustituye lo que indica el artículo 68 de la Ley de Servicios Públicos que está realista por la prestación del seguro de vida que incluye la sustentabilidad. Así es. Yo así lo... Son sumas adicionales. O sea, la suma de la suma es una suma adicional. ¿Ya te perdí? ¿Se pierda bien? Sí, ya me perdí. ¿Son dos puntos? Sí, son dos puntos. Es el A, pero va a llevar un o menos. Sí. Son dos puntos. Tú me vas a dar a quién tiene derecho. Menciona su seguridad. Pero eso no va a ir a la ley también. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, ¿quién le tiene? Sí. Te lo digo así, para la mamá, para la mamá. Sí, yo lo hago aquí. Acá, acá lo tengo. Sí. La idea es determinar que la prestación de apoyo de gastos funerarios es exclusivamente para pensionados y jubilados. En virtud de que el resto del personal va a ser supernumerario, cuente con un seguro de visa que incluye gastos funerarios es sustitución a lo que marca el artículo 68 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de México. La ley de Servidores Públicos del Estado de México. El apoyo de los pensionados y jubilados a que se refiere este acuerdo será igual a la libertad contratada en el seguro de vida vigente por el mismo concepto. En el concepto, en el concepto, en el concepto, en el concepto, en la partida de gastos funerarios, más o menos. El apoyo del muerto de los pensionados. Bueno, el apoyo de los pensionados y jubilados, para pensionados y jubilados, será una cantidad igual a la contratada en el seguro de vida vigente para que siempre lo que sea bien mayor del resto del personal del ayuntamiento. Pero, hay que aclarar que solamente en lo que corresponde a gastos funerarios, no sé cómo lo pongas. No es equivalente a los de gastos funerarios. Sí, 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 está bien. Yo no sé si se puede sustituir, si se puede indicar. O si viene alguien ahorita, no sé si se llama. No, no, no. Bueno, nada más asegurarnos de que no sea jurídico. Ah, no, sí, sí, está bien. Nada más. O sea, asegurarnos que jurídico, según yo, sí se puede porque es un beneficio mayor. Cuando no puedes ir en contra del beneficio, del perjuicio. Entonces, como es un beneficio mayor, creo que sí es válido. Pero creo que entonces en la columna es falta ponerles considerar que un mayor beneficio se basa en eso. Para que le diga bien. ¿Por qué? Si no, si lo puede decir que le diga bien. No, pero está casi que ya hay un beneficio. Este va el beneficio que el mundo es justo. Oye, ¿de mí? Sí, ya no. En el banco hay un beneficio de forma mínima. Pero no, nomás los de Bambajío, creo. ¿Bambajío? ¿Seguro? Sí, Bambajío nada más es el que tiene un seguro de vida. Por eso. ¿Y no los tienes como Bambajío? ¿No los beneficios? Mmm, chiquita, tú no sigo lo que te quiere. Es que no los tienes. O sea, yo no puedo... Por eso, pero hay otra parte en la que tú estás promoviendo el que sea por ahí por beneficio para ellos. Que no lo aceptaron en su momento, es otra parte que tú también tú eres ciudadano. De hecho, la promoción ya se hizo y nosotros seguimos insistiendo muy discretamente, sin que suene a que queremos beneficiar a la situación. Porque tampoco es nuestro papel. Entonces, ¿sabes qué? Acá tienes beneficio, veros, porque también hay que ser secundarios. Médicos, médicos, por caso de accidente, y gastos funerarios y también seguro de vida. ¿Cuándo es su momento? A mí me lo que siente que yo me aprecio, que viene el trabajador, que no quiero, que no presto. Porque hay un momento en que entra ahí, bueno, ya ponlo ahí porque era un relajo para poderlo pasar. No, y sí lo están cubriendo, y ahorita que con las mierdas ya se van a cubrir para hacer el traslado a mi cuenta, que está automático. Me comentó antes, pero me comentaba que todos los beneficios, ya por eso hace falta, que los... Están divulgados y tienen un escrito. Se hizo en su momento. Pero pues no podemos hacer, o sea... Eso es importante. No es que no queremos... No es que no es... Es importante marcarlo la definición. Pero no indemn actually. No, pero sí. de hecho yo voto más porque no hay que promover y no hay que poner su propaganda más que nosotros porque en un momento dado me pedían que vienen a practicar para que tú le pongas una planta para que tú le pongas una planta para que tú le desfavorecer a ella y promover tu institución yo voy a tener un tipo de disuyeño pero si yo voy a tener un tipo de disuyeño yo fui a tener un tipo de disuyeño y comentó los beneficios que yo no los conocía y esta lista también es muy agradable para nosotros vamos a intentar una tibia de la marca La verdad es que nosotros vamos a Mila en los seguros, que no tiene así, hay muchos, pero son pasajes. ¿Cuánto? ¿En el trato? 100 mil pesos. ¿De vida? ¿De seguro de vida? 50 mil a más caras. ¿De médicos? 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 Por eso. No anyway se suma. 15, 15, 15. Son 20. Se suma. Fino a sumar a lo que eres tú. Este. Hay que ponerle a ese cuerpo. Este. Nada más un poquito de pan Álvaro. O sea, esto empieza a partir de normalmente vas a spend… No sé. Este, no va a dar. ¿Por qué? Sí, a partir de. a partir de que son perfectos el acuerdo sí, porque como debe de ser me imagino espero que no se aclara a nadie ni en esos días o se puede hacer o no sé se puede meter como aclaratorio de la prestación para que no tenga vigencia de fecha porque el deceso ya ocurrió es un aclaratorio de lo que se está haciendo entonces surtirá efecto a partir de no, ya pero no, pero es que no se aclara tú no le dejes decirte por qué yo creo que sí tendría que haber algún otro documento donde venga esto porque desde el momento en que se contrató el seguro de vida tuvo que haber quedado y se contrataron ¿de los que habíamos oficinado? no, no había bueno, yo trabajé oficinado yo siete meses y lo conozco porque es que no hay eso sí yo no sé si fue una plática eso sí lo tuvimos ahí o sea, la comisión de inscripciones es que se puede sustituir el seguro de vida a los dineros que se entregaron nosotros como ayuda de de gastos funerarios y por eso cuando se aprobó se quitaron gastos funerarios en el día de hoy también sí, porque ya tenemos esto ya he hecho ok no, pues así van a le llamar que saben que vamos a hacer entonces no le dejo cuando sufrirá efecto lo dejamos que como lo que va a carrer normalmente todos los sectores se encuentran efecto de aprobado así es así es nada más que me fue una palabra y se cuenta con seguro de vida que no llegan a sus funerarios en nomás le puse aquí sus que marca el artículo 68 en sustitución el artículo de lo que marca el artículo 68 que no se metemos los que no se metemos quienes son por la afirmativa a favor de levantar la mano pues vamos con el inciso B ok y el inciso B es continuar con el trámite de hace meses este que se refiere más que nada al tema de los pensionados que habían desagerado en la sesión de ayuntamiento por la falta de un dictamen o creo que el dictamen no estaba hecho de la manera correcta entonces estoy analizándoles aquí nada más que aquí hay un pequeño detalle en el en el oficio que presentamos ayer incluimos a otras personas pero esas no estaban en aquella agenda en aquella sesión que es el 1 y el 5 si tienen ahí un morado o sea los dos domingues no estaban en aquella pendiente ni a mano truquillo son casos nuevos que tendrán que presentar completos con toda la información que integra el expediente en este caso de los otros tres que les estoy dando copia solamente faltaba de acuerdo a lo que me informaron en mi oficio el dictamen del dictamen médico es muy importante mencionar que este dictamen debe de manjar con muchísima distinción por la protección de edad si le estoy tocando una copia pero bajo la poliniza me ve que no debe de retirarse mucho por la protección de edad de persona de hecho está penado para ponerlo a la ley de restricción está penado con el cargo pero eso se le puede en la base a suerte sí pero lo prefiero para que ustedes más adelante no lo puedan tengan cuidado para el control está penado más que nada ¿hay que todos los dos? ¿no? ¿realizar la... ¿la... la... 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 ¿el libro? si, ¿sabes? ¿los señores? ya lo sabían ¿estas penadas? les hago un pequeño... ¿no? ¿recuento? esas personas ya habían sido autorizadas aquí se habían avisado ¿se acuerdan que vino Fabián? que estuvo aquí y que vimos caso por caso y quedamos aquí en el acuerdo y se autorizó aquí en comisión el trámite de subvención pero la sesión se le desagendó creo que porque no estaba el... ¿lo había entendido la... no? ¿no teníamos un dictamen médico? ¿y las solicitudes? no, sí se tenían ¿esto? es que fue como lo presenté todos los tránsitos si no me lo subo sí sí nada más era por un detalle yo... yo... el... fue un detalle yo lo creo pero el... yo no lo hice porque nomás dice que se desagendó cuando yo pregunté de manera verbal así es que no lo hice nomás dice por no cumplir los requisitos yo pregunté cuál es el... y ya me dijeron más el dictamen el dictamen no está bien pero también también la solicitud de ellos algo y uno por así pues yo... no tengo ningún problema la tengo desexperiencia no hay que traer porque por eso se va a poner por eso yo se me acuerdo exactamente el motivo fue uno el expediente médico que nos dé exactamente cuál era la situación con un... con un aval médico y dos la solicitud de ellos para... bueno ahí lo tienen el dictamen la solicitud no tengo ningún inconveniente en la ciencia de llegar se me lo permiten a través de él de tuyita para contestar ese expediente a las expectantes de la sesión proveer pues ya para que voten por estas personas o sea en la ciencia tiene chance de que se le deseen a los que no se le saquen a los que no se le saquen como por... ¿a quién nos enteró chiquita vos? no hay que decir a los que no se le saquen a los que no se le saquen a los que no se le saquen oye es que el solicitud para pensionar a estas personas por... ¿para qué? eh... ¿alguien o no? ¿no es por el año? ¿no? ¿no? ¿sí? 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 ¿y el porcentaje? ¿cómo lo sacaron? ya venía no se le había calculado todo el otro ah... es que ya es es una verificación de un punto que ya está exacto mira sí el paso el... ¿qué sí se lo explica? ¿de acuerdo cómo de cómo lo desacentaron? ¿de hecho ya teníamos cargos los hechos desconozco si se licitaba a los hechos y me imagino que sí sí en esa ocasión sí tenía sí a ver si quiere sí, ¿alguien quiere? a ver ¿es Francisco Coronado? ¿se tensión de dos mil... trescientos doce por diecisenta por qué? ¿quincenales? 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 ¿a ver si no? ¿de por sí no es nada? ¿quincenales? ¿esos grandes? ¿o eso es por cincenales? ¿sí? ¿sí? ¿es muy fácil o con eso se tensión? ¿con eso va a tensión? ¿sí? ¿sí? y luego aquí lo que tenemos que desgraciadamente luego causa de esta pensión tan mínima no le dan un consumo de pensiones en el Estado ni en la Federación porque ya no es la pensión ¿por qué tiene una pensión? porque ya tiene una pensión y este... ¿pero es que el que no podía trabajar en el gobierno de eso no? yo sé ¿no? pero... ¿y hubo una de las íbamos también en el cuadro es igual los grandes ¿a qué le dices a todos? no ¿los apoyos que dan para sesenta y cinco ¿apoyos esos? ah ¿ya no se presentaban si van a morir ¿ya no se presentaban? oh causa de esta pensión cuando yo era una de la iniciativa que... de que cinco presentales no nos la desecharon que este... ¿cuáles son? que fueron ya que vieran realmente porque esto no tiene nada que ver dos mil pesos ¿qué hace un señor con dos mil pesos? o sea ¿los deliciosos venimos a mes con dos mil pesos? pero no puedes no puedes individualizarle por eso por no sovertirle ah no a lo que yo le digo que tenemos tenemos que ver este... bueno ya tenemos la educación pues que eso viene en relación a las políticas son líneas o sea tendrá que modificar todo el sistema de razones a nivel nacional y eso está bien pues mira mira velo desde este punto de vista que hay muchísimos que no tienen nada y luego mira tiene un liste de inéditos y tiene sus servicios médicos sus servicios médicos eso ya es una idea ¿ya no vas a decir el nombre de la audiencia? ¿de cuándo fue la fecha no va a haber listo? sí la fecha no va a haber listo en la sesión de la hora de mayo se bajó el punto se desagendó por falta de estos de sus elementos le sigo el siguiente Juan Plasencia con 22 años laborados 66% 1727 pesos yo y el señor yo creo que él ganó 1727 1727 cada dos días con 22 años laborados y el detalle es que y el siguiente Roberto Hernández con un 60% con 15 años laborados con 1777 15 años 15 años 15 años es que ya con 1775 con 1777 ya con 17 tenemos referencia y se desagendó el 9 y y taca de ellos que si no lo pueden si exactamente entonces aquí ya viene específica cuál es el problema si su medicamento yo lo que me dice el raro y como el que más las servicios de No tengo, porque normalmente es gente ya adulta y su estado de salud está, aunque de repente pueda decirle algunos que no. No, no, ya la de 70 años ya está en su casa descansando. Hay un señor de 70 años, es corralero. De 70 años. ¿Qué puede ser? No, imagínate una bata de fiesta o... ¿Qué puede ser? No, no, no. No, no, no. Ya lo ponen más que lo... Ah, sí, no. El señor lo volvió a un animal. Ahí dice, el masismo anterior al año 18 con todo. Ahora imagínate ahora, ya por más serás tú. No, 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 no. Bueno, ¿y hoy son los tres? ¿Cuántos de tu? A ver, igualito, ¿van a votar? Sí, nada más, ¿cómo quieres que lo maneje directamente? Pues, la idea es, ustedes, díganme, ¿esto ya lo han aprobado ustedes aquí? Sí, ya. ¿Aquí ya lo aprobaron en la sesión? Sí. Aquí ya estamos cumpliendo con lo que faltó en la sesión, no sé cómo dejo de comerse. Sí. Es que se aprobaron todos y no se cumplió todo. O sea, cumpliendo con las solicitaciones de prevención. Niña, ¿cómo está la capilla de los...? ¿Se acuerda darle continuidad a través de la sesión? Ah, sí, sí. 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 Ah, sí. Ah, sí. Entonces, escribo solamente ese dictamen y con el poco los compras de tu vez. ¿El dictamen también? ¿La va? ¿La va? ¿La va? ¿La va? Si ya tenían, supuestamente, desde entonces, la fecha para... Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en la manera de presentarlo. Ah, bueno. Es que ya no se descubrió. ¿No querían...? Sí, había un escrito, pero no era con el formato, y espero que ese sí pase de acuerdo a lo que debe de ser. No señalaba claramente bien el... Era como una descripción de lo que... De las recetas que le habían dado. Y ahora sí venían un poquito más enfocados a sus padecimientos. No, no. Lo que no tenía nada mejor, y tal vez así, porque aquí no nos representaron, que fue la solicitud de ellos. Entonces, porque esa está hecha el 11 de junio. Había... Había... Uno sí la teníamos, y otro sí la teníamos las copias. Esa también es del 11 de junio. A lo mejor... La que está a mano es de... El 18 de enero. Esa probablemente está... Esa sí está. Estaba en la zona. ¿Sabes por qué? Sí recuerdo perfectamente que eso era. Aunque no. Lo bueno es que ya está. 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 O sea, sí se había aprobado, pero no sabemos. Primero que necesitamos estas dos. Lo quiero decirles que agradezco yo en el personal el que le estemos dando celebridad a estos temas. Ahora, me consta que en la administración hace dos, donde yo fui, donde fuimos, regidoras, había una señora de aquí de Graseo que la pasaba sentada en la fuente porque no podía trabajar. Y lloraba de la mamá. Y lloraba de los dolores. Y nosotros, de verdad, presentamos para la presión niquilante. No. Porque no tiene verdad. Porque todavía puede estar sentada en las unidades para estar trabajando, recibiendo papelitos. Y nosotros, o sea, de esa capacidad, teníamos que decir, es inhumano. Es inhumano cuando tienes a una señora de 70 años, llorando por un niño. Y si le andan a taxi, pero si son jóvenes, no tienen la familia. No, no. 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 Y enhumano. Y enhumano. Hay gente que trabaja en la sienta, a la generación así. Sí. Así. De acuerdo. De hecho, les voy a traer más solicitudes de este equipo. Sí. Que son los que vienen ahí y los que las tienen más que armar con los que ellos. Así está. Porque vienen los cuatro más o menos. Como el doctor de la asistencia social, yo creo que no hayan mejor razón. Sí, eso... Ya no, ya no lo están viendo. Háganme un poco de su apoyo. Que deja de dos formas. Primero, vas a decirte a una persona enferma que no se puede mover y que realmente no puede ser peñazo. Como no puede ser peñazo, tienes que tener un supernumerario que haga lo que ya no puede ser. Y pagas todo el sueldo y el pobre hombre o mujer pues se está batallando todo el día. Tiene que acostarse todo el día porque tiene que trabajar. Entonces así es un poquito complicado. Y yo por eso agradecerle que estén de libertad poniéndonos en el zapato de esa gente que ya no puede trabajar. Y aparte es terrible para ellos estar ahí y sus familiares que tienen que llevarlos a porterlos. Si yo estoy pensando. ¿Son cinco y están todos los presentando? Si es que nosotros no lo sabemos. O sea, estoy presentando a los que habían hecho salvo. Y voy en otra sesión de administración. Voy a presentar estos dos que están ahí. Ya tengo el dictamen. Pero me falta venir todos los demás. ¿En el oficio? ¿En el oficio? ¿En el oficio? Ah, en el oficio. Lo que pasa es que me entregaron los dictámenes. ¿En el uno? Sí. El uno y el cinco se van a presentar en la próxima sesión. En la próxima condición. Para presentar ahí el expediente completo de ellos. Una más para cerrar los cuidados de un minuto. ¿Entonces ya que lo han hecho tres? ¿Los que ya con las rematizas a favor del espectáculo? Sí. ¿En las rematizas? Sí. ¿En las rematizas? Sí, mamá también. Entonces, el siguiente punto vamos con el deciso C. Aquí, este... Sigo con el tema del tiempo extra. Me está solicitando el tiempo extra en la área de seguridad pública. Más o menos aproximadamente 55 elementos para el tema del 15 y 16 de septiembre. El año pasado se pagó y todavía están formalizando la solicitud. Creo que, creo que te hicieron llegar un oficio, no me cuesta Miriam. Sí, está. Y de... ¿Acer o será? Creo que sí, era que eso que no es eso. A mí me llegó nada más a morir pública. Pero ahora hay que tratar de que si trabajan, no trabajan los demás. Claro. Entonces, me pregunté y creo que todavía lo han hecho llegar. No, no, no. Tenemos todas las frases están en esta... ¿Protectión civil? Sí, protección civil, seguridad. 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 Ah, tránsito. Tránsito. Tránsito municipal. Tránsito municipal, seguridad pública y protección civil. No sé si ya se ha desconozco peronía. No sé si me acuerdo. No sé si me acuerdo. No sé si lo comentaste con él. No sé si lo comentaste con él. Y no hice que favorecía al ayuntamiento en esa situación. Muchas veces hay permisos que el personal tiene extras. Y con esto se les compensaba a sus obras extras. Y para el ayuntamiento era mejor. No sé si lo comentaste con ellos y se pudiera hacer de esa forma. Le comento. Porque al ayuntamiento no le pegan tanto. Y a la persona le favorece cuando... Le comento. En el tema de volumen de gente no es viable. En el tema ocasional dos o tres personas es más fácil pagarles tiempo por tiempo. Pero cuando el volumen se incrementa es muy difícil porque los saldos se van haciendo lentos y atrasados. Y el control se va perdiendo. En el caso de la fiesta de abuelo, se pagó que impuesta con el comisario. Bueno, lo que él sí hizo fue ser eficiente en el sentido de que nos solicitó autorización para... No sé, 150 años. Y realmente nada más ocupó, no ven... No fue todo lo que... Lo que me dio. Él me dijo, yo te voy a hacer una multáfora. Quien no se presenta a la guardia no va a cobrar. Quien me falta decir, ¿a quién no tiene derecho a eso? Siempre sí se cobra un poco. Sí, siempre hay un poco. Sí, siempre hay un poco. Sí, siempre hay un poco. Para el ayuntamiento es demasiado en esto porque no lo salgas y al mismo tiempo... La gente ahí disfruta. Lo puedes explicar un poco porque tiene una necesidad de un día. Pues aquí está esto. Y entonces... Esto está complicado de hecho con todos los directores. La idea es... No... No era nada que cuesta. Nada más en el caso de volumen es esta naturaleza. Porque como son guardias comprendas... Es más difícil... Estar... Ligirando... No, no. La parte personal. Y aparte, por otro lado, la mayoría de la gente. Es más difícil estar ligirando todavía una guardia en cuanto a tiempos porque... Sí me sacas a pegar bastante. Entonces... Y más por... La gente en cierta actuación que trae en el tema supernumerario. E igual... Todo está sujeto a... ¿A quién a la mesa? No, sí. No, sí. Pero todos... Todos... Todos los... Nada más... Tengo yo problemas... Bueno, no problemas. Falta de... De posibilidad para hacerlo así con el tema de acción público. Y con el tema de participación. O sea, está toda la chamba que... Que tienen y los viajes que echan... Este... Que... Que es muy difícil. No, ahí... Ahí no. No tengo un personal de acción público. Tardes tiempo... Por tiempo... Exacto. Ahí... Ahí se presenta un problema. De hecho, ahí... El problema es otro... El sistema de movimientos y otras cosas. Pero... Aquí te caen el caso. No, ahí es de común. Trabajas y chores. ¿Eh? De común. Sí. No lo puedes decir. Trabajas en tiempo... O sea, sí. ¿Cuándo se les daría descansa? Ese es el detalle. En algunas áreas. En otras... Sí. También porque también tienen necesidad... En... Pero no hay... No, no. Pero a lo mejor ellos pueden solicitar... No, no. Pero ellos... Están en la libertad de... De... De solicitar vidas. Claro. Sí. Así es. De hecho, aún entre estos... Hay gente que dice... O sea, es que a mí no me parezca... Y... Yo... Yo... Voy a ir un placer... Me duele familia... Y... Entonces... Ya lo organiza... El director... De la relación... De repente me dicen... Este no lo vamos a parar... Pero... Lo voy a parar pronto... A ver si se vende la vacación... Ok. ¿Has sido el estipulado 55 ya de ahí? Sí, sí, así lo hacen. Tú lo comentaste y digo, el servicio como más sensible hacia ti. Aquí necesitas una mitad y ahí está tu mitad. Sí, claro. Pero normalmente, en lo bueno, en lo bueno. ¿La gente quiere? ¿Quieres? Sí. Normalmente. Si hay 55 antes de tener un evento, va a tener un mensaje y lo aprovecha. Pero, por lo general, el 90, 93% de la gente quiere. No, le dicen. Si simplemente no, yo no quiero trabajar en mi casa, no hago nada. Debería ir a trabajar en la ciudad. No tiene nada que hacer, pero es que tienes que ir a su salud. Sí, por eso sí, existe la opción. O que se va a su papá. Muy bien, no es que exista la opción. Esa es la opción. Con todos sus directores. De hecho, con alcohol es casi obligado. De no pagar propuestas, pagar es un tiempo. Organiza, o cambia de sentido. En vez de que pague este tiempo extra, no se ha tomado la decisión de que no venga la mañana, que venga la tarde, pero no lo pases en la mañana, que venga la tarde y así, normal. ¿En algunas de las que se puede? En algunas de las que se puede. En algunas de las que se puede. En algunas de las que se puede. ¿Sólo en las que se puede? Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Y escucha allá. ¿Vin escáneres? ¿Sí? No. ¿Sí? No, no, no. Lo tuve. ¿No pasa? Sí. Hasta la segunda. Sí, es que nos ponen música en el fondo para que no nos desistire. Sí. 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 porque si no no va a llegar a ser de menos el que te pone la formativa la seguridad pública porque no ha llegado ni la atención de un grado público ni la atención de un grado público si no llega yo sugiero que lo que vamos a subir yo sugiero que lo que vamos a subir pero si se recibe yo digo que hay que ser prácticos porque vaya a llamar a la gente y la vamos a tirar no, 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 no la van a usar no, 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 no no, por eso autorizarnos por la tapeta que se quede y la petición así de fácil autorizarnos según la vista que ya tenemos en mano para el de la señora y para completar pues que se quede a esa por eso compre con esa reserva con la lista porque si no nos va a pasar la papel entonces si usted con la afirmativa por favor entonces el yo creo que es un número 6 Lidia ya acá te explican ya, seguridad pública protección civil, tránsito y servicios municipales bueno, sube la si ese no recuerdo eso pongas en la zona y le estamos en la lista esto es el punto C el que va a salir es el que sigue es el C no, no, no el C es el C no, el C es el C hay muchas cosas para que le damos copia de la eso no tiene o sea, estamos no pues le damos seguimiento con el punto con el inciso número inciso de inciso de el C ahí va este es el último punto pero no mire si bueno les comento en el último punto tengo una solicitud por parte del doctor Jorge Jorge Gutiérrez el cual les pone en la situación en la cual solicita que se le reconozca una antigüedad palabra más palabra menos del escrito se estuvo trabajando de 92 a 95 en una administración cuando se hace el cambio de de gobierno le comentan que no o sea que tiene su trabajo le dice sabes que no no te vayas tiene su trabajo nomás aguantame un poquito y dos o tres meses después se da de alta pero como hubo ese lapso se dio una nueva fecha de alta en el sistema entonces él está solicitando ya escrita que podamos reconocer del 92 y no del 96 que es como yo lo tengo yo lo tengo en el primero del 96 hubo un lapso del cambio de gobierno que sería que octubre noviembre y diciembre en el que él estuvo sujeto a ciertas a ciertas situaciones a ciertas situaciones pero no estructurales pues me acuerdo es que bueno en ese tiempo ya se hacía cambio de gobierno en diciembre ¿no? yo no acuerdo ¿los de octubre no tiene tanto? no ¿el que sí en octubre? ¿a veces sí empezó octubre? sí, sí en octubre por eso pero ¿hace cuánto era el fin de diciembre? ¿el diciembre? ¿el que dice que lo tiene dado de alta de enero 96 y él trabajó hasta el año 1295 ¿no? ok mi pregunta es ¿en ese tiempo los presidentes estaban en diciembre? yo creo que hubo momentos en ese inter que fue cuando lo han instalado ¿es lo que usted quiere decir? la idea es que él trabajó no recuerdo los personajes por aquí están aquí otra vez él trabajó por favor con chacho y luego con chacho entonces cuando el cambio de gobierno le dijeron si estás tú no te vas pero nunca hubo algo formal ni por escrito ni hubo una continuidad ¿se sería pagando? hubo un pequeño lapso ¿de cuánto no? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? precisamente no saben aquí no lo mencionan cuánto pero este bueno es un periodo corto de tiempo en el que ya no le pagaron ¿a quién le pedí que no le impesa él quiere a lo que él tiene que le sea conocido del 92 ¿de qué? ¿de qué? de para acá el problema es que no hubo la nómina ni la de la no percibió no percibió legalmente legalmente se entendió que dice la nómina legalmente legalmente percibió la nómina ¿verdad? por eso en esta si necesitaríamos saber qué tanto tiempo fue el tiempo que no percibió la nómina porque realmente está fuera de la ley desde el momento que no percibió la que no está dentro de la de la nómina que es no estoy en contra nada más si se guía hasta lo importante saber cuánto tiempo pasó eso porque si está fuera de la ley estaríamos autorizados son cuatro años y a día cuatro años no meses no o sea él tuvo una ausencia de veces y no pero el año que está más de alta es el de 92 y luego de 96 pero ¿por qué no se dio de alta en estos cuatro años? por el cambio de administración no le reconoce la antigüedad hasta los tres años que él trabajó la administración es que él nada más dice reconozco que es cotidiana para no está pidiendo que es nada pero no es igual si no trabajamos porque si no hay dos por el fondo si no hay cuatro años no haz de cuenta él no está pidiendo obviamente que están no hay que tener intención es nada más que nosotros que no tuvieron de novena muchas años no y si los estuvo o sea hay dos años y hay dos años todos tenemos conocimiento de que si los estuvo trabajando y el perro él entró cuando el cambio de gobierno por lógica el centro de baja enseguida habló con el presidente Rigoberto González el electo en ese momento dijo no quiero que estés con nosotros y empezó a trabajar pero que a mí no estaba en la financiación no sé cómo recibir ¿qué es un misión? sí no porque no puede ser un misión desde el momento en que tú no recibes o no acusas no hay ser un misión o sea como hubo un acuerdo omisiones que hubieran dejado de que esto estés trabajando y te dejan de pagar entonces él debería de haber hecho el reclamo y le manda para que se le pagara y continuara en la cosa entonces se pongan con un acuerdo tuentras hasta tal vez lo importante que sí sería porque estamos fuera de la ley en la actualización ¿por qué? porque si hubo una interrupción de novia ¿sí? de novia pero mando derecho no sabemos no sabemos no ¿qué es? no sabemos yo en ese no estaba yo en ese no estaba pero no 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 ¿Por qué no se crea eso? Nada más que quisiera yo sí saber para poder hacer cuánto tiempo escoger a la denomina para saber... Yo con todo gusto y yo con todo gusto lo subo a la comisión porque no me corresponde en el camino Igual, si necesitan el cambio de información, yo creo que en un momento dado, si necesitan personas para practicarlo No, estoy en desacuerdo Ahorita a la fecha existen todos los personajes de aquella denunciación que están vivos ¿Están acá? Vivos Un teléfono, oye esto, ¿cuánto tiempo trabajo? ¡Ah, no! Pero lo que Ponchita me dice que... Más bien como que sea Por eso Es que no vamos a tener todos los personajes porque no existe Es de palabra O sea, esto es de buena fe Cree en el aire Sí Por eso Chacho está vivo y tiene muy buena... ¡Uff! Pero yo digo que ninguna cosa a mí me interesa de los ciudadanos y quieren ser de los ciudadanos ¿No? No está bien Es organización ¿No? No No Pero esto no queda el reconocimiento para su cumplación Por eso Por eso No ha dejado todavía No ha dejado todavía No ha dejado todavía ¿En ese reconocimiento usted tiene derechos o sea? Sí ¿Sí? ¿En ese reconocimiento tiene derecho a esas fechas? Pero tiene derecho a... Tiene derecho a... Por la antigüedad O sea, el que se la hacemos no le va a quitar un derecho No, pero si él lo está solicitando ¿En cuál año trabajó? Se le reconoce ¿En ese reconocimiento yo no le veo el poder Yo también Yo también todos de antemano, yo no lo veo si alguien personal, porque a veces se traen a personas que tienen esto en el futuro, entonces les voy a decirle de acuerdo en que si tienen que necesitar su tema. De hecho, si me comentó un antecedente, nada más que yo no encontré, no hay nada de su tema, de una persona que dice que la metió y probablemente se va a cogerar. Aquí, o sea, la metió aquí y si no pasó, ya lo subió. Pero sí, lo único, yo no estoy en contra, simplemente sí saber cuáles fueron los meses, cuál es la pausa, o saber hasta en qué punto llegar, estamos... ¿Usted cómo va el caso? ¿Usted es la vocación mayor? Yo veo el caso aquí muy antiguo, a lo que normalmente debe de ser. Tal vez coincido un poquito con mi conchita, con mi conchita en el sentido de ver la ventana que está en donde fue, pero aquí hay una cuestión que hay que considerar, que esa ventana no fue de todo misa, pues que estuvo sujeto a ciertas indicaciones, a ciertos mandamientos por parte del nuevo presidente de nuestra parte, para ciertas tarjetas, aunque no estuvo devengando un ingreso. Entonces, la ley también dice que no ocupas un portato por escrito para que exista la obligación en una relación laboral, entonces... ¿También se dice que si no, para, sobre todo para, ya, presionarte y eso, cuando entiendes un labor, cambia tu... No me refiero a eso, me refiero a que una persona de la casa con el hecho de que yo la contraté, no, aunque no se vea el contrato, también tiene sus derechos. Sí, entonces, si no le pago, si le dice así, tiene sus derechos, a que no haya un papel hecho por medio. Me queda claro la calidad humana del doctor, en el sentido de no ser resistente, de no ser el significativo, que a lo mejor, pues, en plan de patas, en su momento, pudo haber estado haciendo lo que le pidiera, esperando entrar, esperando una asignación, como en su momento muchos pudieron haber hecho, entonces, por eso lo subo, para que ustedes... Yo no estoy de desacuerdo, nada más, es el que tú me quedas, y él debe saber perfectamente cuáles meses, y si no, eso sí aparece, nóminas, no aparece, ¿ya le buscaste? No, es que tú estás de muchos años, los archivos de nóminas, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece. Y si no tenemos, si no, ¿no? ¿Puedes dejar comentar que sale? Sí, de hecho, yo, el chapudo, raro y decirle, me digo, ¿es cuándo, cuándo dejo el trabajo? Sí, mántale, mántale, estoy viendo el teléfono y los ponemos, como en la foto, no hay problema, para que quédense necesidad, ¿para quién le vas a hablar? ¿Uno, Cuchito? Para el doctor. Para que quédale el tema de que Cuchito dice, ¿cuántos meses estuvo? Y ya no, que en la ocasión, Cuchito. Pero, como usted, tú, ya estás en la presión de todos los monedos. De todo el nombre. O sea, creo que no es el objetivo de él, el decir, ay, ¿quién es para presionar? Creo que no lo es, además, no lo le dio a la célula de hoy, pero lo que digo... Pero si es indiferente de reconocerles de un film a las directores de los 5.30 años, pues sabemos que fue real. Y el tiempo que él estuvo sin trabajar, aparentemente, no le llegó a dos meses. Yo como que le digo, ya les, fueron como 22 días. No quiero mentir. No, no, no. Tristemente, yo no creo. Pero eso es esto. Es mi conjunto. Ah, lo digo, claramente por eso yo le he tratado de... Pero si es indiferente, es una realidad. ¿Cómo estás? Sí... Me dejó la punta. Bienvenido de Agarro Ocupado. ¿Estás aquí? Sí. Estamos aquí. Estamos aquí. No sé por qué. Analizando tu tema, te echando en el altavoz. Aquí tienes al equipo de regidores que te van a escuchar. Me hacen una pregunta. Ya a grosso modo les comenté que fue después de la administración de Camarena que Rigoberto te invito a trabajar y estuviste haciendo algunas cosas a lo que te define un puesto. Pero, me preguntan, ¿cuánto tiempo estuviste en la ventana sin percibir? ¿Cuánto tiempo estuviste sin percibir ingresos? Yo creo que más o menos colegia. De acuerdo a mi... A mi... Este... ¿Cuánto tiempo estuviste sin percibir ingresos? Sí. Sí. Yo creo... Creo que cerca de ocho meses han visto. Sí. 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 Telen. Sí. 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 El primero de mero dijo que en general como feña no es coincidente con el pueblo Es decir ya estaba hablando y se vuelve a tener que decir el primero de mero, no es país No se desvisa, no se va a dar la recortación y no había no había ninguna carga Se llamaba al mismo, no se sabe hacer nada Sí, entonces en Cintia hay mucha gente que no se va a dar la recogida de la ciudad, pero sin tiempo caído ni nada. No hay entrada, por esta fecha, por que ya era una puerta que usted tenía, por eso es un momento de presencia. Gracias, gracias a todos los médicos, gracias a todos como ya. Entonces, dice, pero vamos a morir más a dos, y vamos a tener una restrizione en el primero que leo en Cintia, por eso estamos muy bien. y fecha de protección de transición de esfuerzo y por ponerse a cuando vamos a poner y fecha de ingreso y el punto de vista de la gente tiene que tomar y ponerse y pues va a ser y que se le digo como que se le va a hacer ahora y bueno, si hay que hacer una localización y entonces como que se le dice 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 entonces tu fecha de ingreso realmente por fue por fue realmente tu fecha de ingreso mi fecha de ingreso debió ser porque no tengo que dar más no necesito el papel pero debió ser el primero que debió ser que se le dice no, no, no no, no te preocupes ¿Tú estás en el 92, saliste en el 95 y te integraste en el 96? Así es, así. De hecho, en el momento de pronto que se mandé, mis fechas de ingreso se dan a ti, la administración 92, 95, luego 93, 98 y ahí consecutivamente hasta hoy en día. Otra pregunta, ¿te recuerdas cuando terminó la administración del 95? No, 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 no. Ok, creo que ya más o menos ya entendí cómo estuvo el rollo, ahorita voy a tratar de hacer un resumen aquí con las vestidoras, son puras mujeres. Y bueno, déjame ver si no tienen alguna pregunta. Sí, por lo menos lo que dije es que yo me encantaba, porque es lo que yo te explicaba ayer, con el tema de instintivo, como combinación, y entonces está la protección y lo que me no se hubo, se hubo, se lo estudiarán y querer hacer ir a buscar la lectura, con los texturas de los sociéticos, en los que animamos, por supuesto, y adelante, con la presencia que fue donde más adelante fue totalmente de acuerdo. Y la tradición era un tipo de novia, y con esa partida de que no, y nos ponemos a este tema, yo seguro que usted no lo sabe, tiene que ver esto, porque es cortito, todos los problemas de investigación, es verdad, que como usted dice, al reconozco, y reconozco, y reconozco, ¿sí? Entonces, este caráctería en el tránsito de que no puede haber reconozco los ciudadanos, ¿sí? Y no es cuestión de, no es cuestión de, no es cuestión de la ninguna o la intención particularmente, y estoy, eso es todo, ¿sí? Está muy bien, está muy bien, este doctor, pues te agradezco, y gracias por tomarnos la llamada. No, 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 gracias a todos los especiales de usted. Gracias, hasta luego. Más o menos, avisemos de que, ustedes me digan, doctor, quiero un pedido de lo que más o menos hicieron en el secreto. Si en ese tiempo trabajaban hasta el 95, dice que no entró el dinero, el secreto después, y le dijeron, no, a partir de enero le voy a dar de acta. Entonces, el corte real se dio en diciembre del 95 y le ponieron una nueva fecha en dinero, a lo que estoy, a lo que estoy viendo, a lo que entendí más o menos. Le empalvaron los tiempos, pero... ¿Fueron un año de dinero? No, 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 realmente sí solo a lo mejor que comentó lo que... Ajá. Lo que lo comentó, pero le puso la fecha nueva. O sea, si terminó el intercrito en diciembre, le puso la fecha en el 96, en lugar de que me han puesto la misma guía 30. Aunque entonces, sí le recorrieron a la fecha de ingreso. Entonces, si juntamos los dos periodos, que lo más seguro es que nos vamos a encontrar, con ese empalme. O sea, que estuvo en la administración de 92 a 95. Si, como ustedes dicen, terminaban las administraciones en diciembre, él en enero continuó. Entonces, no le pusieron la fecha anterior, sino la de enero. Pero de 96. De 96. Sí, bueno. Se acabó el dame en diciembre, en 96. Sí, pero... Ahí está la abundancia de que trabajó de 92 a 95. Entonces, pues, de esta edad que no se encuentra, de la que no tenemos. Entonces, pues ahora sí, el valor es de su gancho. No, bueno, pero nosotros estamos conscientes de que eso no se ha bajado. Yo lo he dicho. ¿Es un talento? No. Yo lo sabía que no recibieran la operadora de novena, porque eso fue un súper descuento. Sí, es que él estaba ahí, pero no recibía otra, porque no lo recomendó. O sea, como si me estuviera dado un diálogo. Así es. Así es. ¿Te pagaban por debajo de la monta? No, no perdí. No, no perdí. No, es que yo... No, 8 meses no vive sin dinero tan rojo. A ver, eso se usaba antes más. Me refiero que... O sea, 8 veces, lo que he conocido, yo, como profesionista, Pues no, yo tenía que tener la mejor habitación, ¿no? No, No, antes trabajaba más fuera que otra. Sí, es que... Eres un segundista en cuestión de su guía, este vasco, siempre serían... Por ejemplo, casi todo lo que... pero a mí si no recibes la urgencia, no sueldo, 8 veces. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de los médicos, la mayoría, trabajan en peligro y trabajan muy bien. Sí. Los que tenemos nosotros. Sí. Entonces, están en el campo, están en... aquí en Santa Fe, están en el centro médico y trabajan con nosotros. Entonces, si hay que... ¿Qué hagan de presidión a ellos? Se han de presidiendo. Y siguen... Haciendo su vida, su profesión, sus consultas y demás. Entonces, digo, como médico, creo que no... Pues para... Para quien no tiene otra tarjeta, tal vez sí. No, pues cuáles 8 meses, al primer mes, ya tardan las veces. Más y nada. Pero, pues ahora sí, ustedes como comisión, les sientan mejor y yo... lo que ustedes necesitan, estarán. Yo no tengo problema de insisto en que no trabajan. Yo también. Yo también. Yo también. Porque estoy consciente de... Porque si cuando trabajas, a todos nos gusta, pues es que, de por sí está la situación como tan difícil. Y para empezar, o sea, para pagar tres años, pero en estos temas los pensionados. Pero no lo necesita, ni siquiera lo está pidiendo por eso. Así es. Yo he tenido el conocimiento para que sepan la realidad. No, no, es un doctor muy, muy, muy enterado del nacimiento. Muy enterado. En uno de los años, nada más, donde se le decía, en el cual no iba a quedar y los policías lo pidieron. O sea, que lo... que los han... y yo creo que... vuelvo a decir, a mí me gusta hablar mucho por la relación que nos ha tenido en un momento dado, pero desde fuera a mí me ha gustado mucho. Yo tengo el punto de... muy poquito el tiempo de reconocerlo para que cada dos o tres ocasiones con él ahora que estoy en el ayuntamiento. Hay muchas personas, una persona, que se le hagan y entregado, como medio, y el esfuerzo de las normas y las formas. O sea, yo les aseguro que si dicen que no se han nombrado el tema, no más. O sea, yo les aseguro que es injusto, o sea, yo les aseguro que no... Y... y... de... dentro de... si me los preciaron, no más, o sea, los tipos de servicios de los medios. Así es. También se le ha hecho la extrañación y su de la mano. Entonces, yo... obvio que si esta petición se estuviera haciendo para completar el tiempo reglamentario para percibir en una petición, con la comisión. Pues sí, o sea, si hay que empezarlo y pedirle algún tipo de comprobante porque, bueno, si hay que tener un juego, eh... de dentro de la comisión. Y va a tener... la comisión va a tener todo en su futuro. Pero... ya... pero ya... pero... ya... con la comisión que sí, que no la tiene. ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Sí. ¿cuál es? Y ya se puede presentar. Y ya... O sea, ya va por... ya va por 24. O sea, ... ya son... ¿cuál es? ¿cuál es? ¿eh? ¿cuál es? ¿cuál es? Desde los 10 se piensa en el tener derecho. Estaban 100. Uno de los que es el tema de, no sé cómo, como a los 20, en la oficina, no afecta legalmente, no afecta legalmente, no afecta legalmente, porque entonces ya aquí está reconociendo algo que pasa después de lo que la ley manda, sí, o sea, a eso le damos que legalmente si nosotros autorizamos, nosotros estamos mal. Pero si ya pasa, de lo que la ley manda, por eso te digo, si la discusión fuera en base a completar el tiempo reglamentario para una presión, para una presión al 60, al 75, al 100, si fuera el tema para eso, pues sí, estaría en discusión y más aclaratoria y más comprobante. Pero no, está fuera de eso, él solamente quiere que se le reconozcan por su trayectoria, o sea, por su ridículo, por su moralmente, o sea, es todo lo que él pide. No, no está, ni siquiera está pidiendo pensionarse para empezar. No, pero muchas veces estos trámites los haces para el posterior, nada más que aquí ya no guarda, ya no le cita, ya no le cita, ya no le supera. Eso no pasa si la discusión tiene, eso la gente quiere que se le reconozca, porque ha pasado la noticia de su vida de... Ahí lo tiene, no es para que quede lista. No, necesito confirmar que esto sea del círculo de pensión, mejor lo que he visto, porque... Este... 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 Este, a mí me queda claro, y les voy a decir desde mi punto de vista, muy particular, si fuera para eso, pues yo... Si fuera para eso, también está en su derecho. ¿Eso? Claro. Si fuera para eso, pero si fuera para eso, porque está en su derecho, o sea, o sea... Claro. No le veo yo el... Pero el... ¿Por qué en las administraciones anteriores, o caramba, no le dieron que sí? Eso también le dieron que sí. Pues... ¿Cómo lo hacía? A veces me lo miraban a un pacífico que sí, creo que le dijeron... Que luego lo tenemos. Me daban a un pacífico. Sí, no, tío. Lo acaba de... 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 Lo decía... Lo estoy haciendo en el pacífico. No, todos los en pacífico, ¿sabes? No estoy diciendo que hay gente... Que la señora que lloraba del dolor... Es de... No, 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 no. O sea, a veces nosotros no le he contado por parte de lo que tú no... Eso ya es. La cinta de lo humano también, ¿eh? Aparte de las pruebas. Es de la parte humana. Vamos a decir que no lo puedo decir. Sí. 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 Y aquí a muchos... A muchos les valió gorro en la parte. Y fuiste sí. Pues bueno, ya no sé si... No, pero yo ya... Yo sí lo puedo hacer reconozco. Yo también. Y sobre todo si no procede a legalmente que estemos... No, no. No, no, a ver. Si procediera... Pero aquí aún sí procediera. Sí tendríamos que hablar con un chat y nada más para tener a alguien que les esté diciendo que es lo que va de esa forma. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero aún sí procediera... Es lo mismo sin esos años o con esos años. Pero como no... Sí, entonces no hay ningún problema. Pero si no... Miren... Aquí está la tabla. La tabla dice... La tabla dice... Por 20 años el 60%, por 29 años el 95%, por 26 años el 80%. O sea, todavía falta bastante. Todavía falta bastante. Todavía falta bastante. Entonces, ahorita con lo que tiene está sobre el 70%. Pero ahí está con la ley anterior. Ya no sé en qué se puede ir convenciendo. Es lo que usted había dicho. Sí. Usted dijo... La ley nueva es a partir del 2009. Hacerse continuo de 9 y de 9. Usted dijo... A partir de los 10 años ya... Ah, sí, sí, sí. Pero es por el... Y a los 20 ya se formularon. Usted lo dijo. Sí. ¿Verdad? Y ahorita... Es que son los tipos de comunicación. La invalidez es a partir del jez. Sí. Ah. Y la depresión por vejez es a partir del otro. Ah, ok. Y luego usted dijo que no había ningún problema en bolsita propia. No, pensión ya alcanza. Así es. O sea, pensión ya alcanza. Cuando se tiene aquí se reconoce. Y lo que tú dices de la pensión anterior, ese es otro momento. Él tendrá que buscar... Eso es un momento. Él tendrá que... Acuérdate que... No. 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 No sé. No sé. Hay que presentar. Hay que preguntar. Yo no acuerdo. Porque, ¿sabes qué? Es cierto algo que me comentaba, Chuyita. Si hay más temas iguales. Claro. Sí. ¿Hay más casos? No. Yo no tengo ninguna... Ahorita era una persona. Sí. ¿De reconocer algo? No. No. Yo... Sí. Yo creo que... Con el mundo dictado... Con un acuerdo de comisión. Bueno. ¿Y si no se está afectando a la radio mucho menos? No es dinero. No es dinero. No es dinero. No es dinero. No está la reproducción. Sí, porque lo que se sube a sesión es porque, bueno, nos cuesta o estamos afectando a alguien. En ese caso, no solamente... Ahí sí las formas, ustedes las conocen. Yo sí, solamente se acuerdo. Ya que se retene la pregunta. Es de acuerdo. ¿Y cómo quieres que lo darte? ¿Qué quieres que diga? Pues que se acuerda, reconocer... Reconocer la tierra. Reconocer. Como fuese al ingreso al año 1992. ¿Cuánto es todo lo que vas a hacer? A ver, ¿se acuerda a reconocer? No, pues no va a ser modificar la fecha de ingreso, ¿no? Para que se pueda dar. La fecha de inicio del 92. O sea, ¿se acuerda a reconocer como fecha de ingreso al año 1992? Sí, pero ¿cómo sería la fecha de ingresos al año 1992? Hay que buscar, ¿entendrá? ¿Sería cuando les llamas a los ingresos? ¿Es cuando ingresos, no? ¿En enero del 92? No, pues no. Es que no. 92, 93, 94, 95. Va a ser en diciembre del 92. A ver, escuchen algo. Cuando era en diciembre, son tres años. Completos. Y cuando es octubre, son dos años. No, a revés. ¿Sigue siendo tres? No, siempre ha sido tres. Sí. Nada más en el que sigue en el 2010 de 112. No, nada más esa. Ella es rama, porque el cuerpo no lo mueve. Es que fue el padre, pero todo eso no lo ha pasado. Así es, así es. Ok, entonces, ¿se acuerda a reconocer la fecha del ingreso? ¿Y siempre te da un pedón? Sí, sí. Sí, y ya es. Sí. ¿De los tres o cuatro? Sí, no puede ser. ¿De los tres o cuatro? Sí. Sí. Sí, es que han asustado la fecha del ingreso. Yo me acuerdo que cuando se den, vamos a los dos años. ¿De esos dos minutos, no? Sí, duró tres meses en el año. ¿Pero de quién recibe? ¿Se aprueba de conocer la fecha del ingreso de Chihuahua? ¿De los tres o cuatro? ¿Quién recibe, sí, Níguez? Sí, y la otra candidatura. ¿El día? El primero de diciembre. Primero de diciembre. De la mañana. De 1992. De 1992. De ahí, si estamos mal en algo, estamos... La iniciación del ingeniero... Ah, oferta del ingreso de la administración de nosotros. De la crisis. Yo le pondría... De elección. Del ingeniero Jorge Caparena. De la administración... Sí. Oferta del ingreso el inicio de la administración de nosotros. Ah, vale. Así me lo pondría, señora. Sí, tiene razón. ¿Se aprueba reconocer la fecha de ingreso del día de inicio de la administración? Bueno, ahí te va. Se aprueba reconocer, fíjate, más sencillo, a ver si le llena. ¿Se aprueba reconocer como fecha de ingreso del ciudadano governmental el inicio de la administración 92-95? Yo no le pondría tantas cositas porque ahí entonces fue ese problema. Aquí está mal porque desde el momento en que casi... Por el inicio de la encerrada de la encerrada de la encerrada de los amarejos. Sí, pero si es en la encerrada de los amarejos. En el inicio de la encerrada de los amarejos, así. Así era. O sea, ya. Con eso creo que ya queda clara. Y no reciclo con niñitas de los amarejos. Porque es de antes. Desde ahí queda, picas a otros candados sin necesidad de titular algún error de fecha que pueda afectar. Así es. Eso es ya. Pero bueno, es por supuesto. Bueno, ellos, los que tienen participación de los amarejos, quizás no lo pueden hacer. Sí, ya con la modificación de esas, yo creo que no lo tenemos. Se aprueba reclamación de la fecha de ingreso del ciudadano José Rafael Gutiérrez y Mírez en el inicio de la organización del 1892. Acá. A la fecha. Ya lo estamos haciendo. A la fecha. O sea, no, no, vamos a modificar las fechas. No, nada más no. Lo de más no. Lo de más no. No, no, no. Si no, no, no basta. Perfecto, entonces para continuar, vamos a poner el siguiente punto que es el número 4 y son puntos varios. Yo tengo un punto varios que me pasaron de sindicatura, pero no me pasaron los datos completos. Lo más que me voy a comentar. ¿Se acuerdan del accidente que tuvimos en Javi del coche? Priscila Largo, en ese momento dijo que se sentía bien. Pero en la noche le empezó a doler mucho el cuello y la espalda. Y a mí me habló por teléfono y me dijo, oye, me siento muy mal. Y le dije, me quedé en el hospital. Entonces llegó al centro médico, el teño, ella sola, y de ahí me habló otra vez. Y me dijo, necesito una radiografía. Y le dije, háztelas. Pero ¿quién me las da vaga? Le dije, háztelas y metes tu documentación a la biblioteca para que te las paguen. Entonces mentieron todo, pero nadie le dijo que me meto porque nadie sabía que lo había traído. Entonces como que llegó a sindicatura, no sé por qué tema, y trato sus facturas. Pero pues no pasen el fondo. Ya les pregunté que nadie sabía nada. Pues ¿cómo meto el fondo? Yo no, bueno, yo no fui un parte de la comisión, pero yo recuerdo un tema. Sí, claro. Y en aquel tiempo sugerimos que todos esos gastos tienen que meternos a través de la comisión de... ¿De 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 la comisión de orca a 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 la comisión de orca? Pero entonces... ¿Desde qué no sé si se había creado que lo que surgiera de la atención médica lo iban a acordar por un acuerdo por condición, pero iban a acordar a otra condición? ¿Pero después la de salud o la de oficina de lo que hace? Yo seguro que habla de salud. Sí, porque están ahí. Todas las oficinas de salud son unos gastos perrequeños que sabemos que se hicieron y no podemos darles tanta burocracia a un pago sancencito. Pero tienen que darse la realidad a través de la comisión. ¿Para qué hacer? O sea, de la que sea, pero prácticamente... Si ustedes perdió con los papeles, a través de que hayan servido del hijo, de la reducción de gases. ¿Como el polio? Si quieren saber cuál va a mí, yo no voy a ponerlo. De lo que tú quieras, pero me da bien. Si tú hicieras, no es tanto, no es tanto, no es tanto, no es tanto. Si tú hicieras, no es tanto, 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 no es tanto. No es tanto, 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 no Sí, nada más que lo quita, no hay un peso de lo de festividades porque se compró el visor urbano hasta que lo regrese el tema, pero lo pagamos. Sí, sí. Acá los dineros donde puede ahorita, y se ve así, no, no vamos dejando de ir. O sea que el acuerdo tiene que decir un pago segurema para darles dinero. Entonces, en punto de horario, podemos hacer un acuerdo en donde autorizamos el pago. Y así es una situación más. Entonces, si tienen un acuerdo, es porque se pagamos más. Ya sé, y nadie, mira, está dedicado a tomar dinero, pero yo le dije, échenmelo porque no sé quién va a ir. Necesito ver cuál es el recorso que hay que dar. No, no, 1.600 pesos porque ella me habló. ¿Se viene? No, 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 no. No, 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 me dieron ganas de poder. No, ahí fue otra cosa. No, 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 ya le traen este... Bueno, por la visita no estáis en el que no estáis. Necesitaron todo, yo todo lo que estoy pagando de mi boca a la piedra, todo. Pero, no, 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 no puede. Oye, ¿quieres decir que está bien? Porque a mí me dieron una partida. ¿Ahorita? ¿Y yo sí está bien? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me dieron? No, sé. Sé. ¿Ahora que no fue noche? No, no, no. ¿De acuerdo? 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 Gracias. 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 Es decir, la Compleación de Hacienda también necesita. Si, Hacienda y yo creo que está salud, porque lo está demandando la doctora y se los dirigen a lo que transportan. con el señor de esta beneficio ¿y en qué interés vas a seguir para resolverlo que lo vas a no estaba contratado no estaba contratado no estaba contratada por los y en el día de un diagnóstico la han probado en el estudio a partir de ahí no está sano con su capacidad ellos y es un traje típico este año porque no podemos ir por él si yo no digo por él pero tiene que poner a ver qué lo que pretende ya nos dice si, para que sepan de quién se trata es que a mí cuando Mauricio me dijo de texila no me dijo de Jesús mi hijo no había pagado pero qué bueno que no estaba sí, ella me dijo es que yo nunca pagué nada en el momento o en el hospital que bueno que lo es muy bien, entonces el siguiente punto es el punto número 5 y es cláusula lo más que cláusula vamos a ponerse de ti y con 25 minutos damos un plato doblado la sesión número 14 de Comisión de Administración y Coordinación muchas gracias y buenos días gracias 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 gracias